El orden del día, aprobación si procede al borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 3 del 10 del 17, 9 del 11 del 17 y 24 del 11 del 17. ¿Alguna objeción a dicha acta? Señora Robles por Izquierda Unida tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas los presentes. Se trata de dos correcciones en el acta del pleno del 9 de noviembre, en el párrafo donde se refleja la votación de la moción presentada por el Partido Popular sobre…, ahora no recuerdo mi memoria, pero tenía que ver con el empleo. Era una cuestión creo que de fomento. No se refleja en ese párrafo el voto de Izquierda Unida que fue favorable a la moción. Y en la moción que presentaba el señor Tortosa, este representante del grupo municipal se ausentó en ese punto del pleno y no está reflejado. Gracias. Gracias. Segundo punto, dar cuenta de la relación de retos resolucionados a la partida desde la última sesión. Tres dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior, Económica y Hacienda y Patrimonio sobre aprobación de la modificación de crédito 45.17 para la dotación de gasto correspondiente a intereses de demora ejecución de sentencia. Gracias, señor secretario. Bueno, propuesta de modificación de crédito 45.2017, considerando lo establecido en el artículo 36.1 del decreto 500 para 1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo 1, título 6 de la ley del texto de fundición de la realización de locales, de acuerdo también con el artículo 12 de la base de ejecución presupuestaria, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario financiado con baja de crédito para las dotaciones de gastos para intereses de demora ejecución de sentencia, importe 301.567,13. Publicar en el boletín oficial de la provincia en plazo de 15 días para presentar alegaciones y ya está. Eso es lo que se va a poner en pleno. Intervenciones. Se aprueba. Señora Robles, tiene la palabra el parísqueraduría. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Es para informar que el voto en este punto de Izquierda Unida es un voto en contra, entendiendo que se deben hacer los pagos y los compromisos hay que cumplirlos, pero nosotros no estamos de acuerdo porque nos parece que ha habido falta de previsión en los presupuestos por el equipo de gobierno. Es una cantidad importante, son 301.000 euros y nos parece que debían de gestionarse el dinero público de otra manera, como ya hemos venido diciendo en intervenciones en otros plenos sobre estas cuestiones. Pensamos que una cantidad importante, como digo, y que podría tener un destino mucho más eficaz o eficiente para la ciudadanía de Linares, como podrían ser las políticas sociales. Gracias. Señor Moya, tiene la palabra. Bueno, si se supieran de antemano, estarían en el presupuesto. Pero bueno, usted como siempre quiere justificar lo injustificable. En fin, es la política que lleva su partido con las modificaciones de crédito. Pero ya le digo, es que estas cosas no las podemos prever, son sentencias que salen durante el ejercicio. Ya nos gustaría saber previamente para poder presupuestarlo. Pero bueno, siga usted con su dinámica. Yo comprendo que ya a esta altura no van a cambiar de su paso torcido. Gracias, señor alcalde. Bien, voto a favor. Voto en contra. ¿No hay abstenciones? Cuatro dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior y Economización del Patrimonio sobre aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito 2.17 de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Señor secretario. Sí, pues se propone de acuerdo con el artículo 27.3 y 27.4 de las bases de ejecución del presupuesto en que regula el procedimiento del órgano competente. Vista las memorias que han sido sujetas por los responsables de los servicios, conforme se detalla en la propuesta. Visto igualmente el informe emitido por intervención respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero, que se acredita la asistencia de crédito, se plantea los siguientes acuerdos. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de gastos 2.017 por un importe de 10.924,86. Correspondientes obligaciones de gastos distintas áreas o servicios, que cantidad y detalles se aparece en el punto único. Contratación, deporte, educación, gestión, igualdad y policía local. ¿Intervenciones? Señora Robles, tiene la palabra por Izquierda Unidad. Sí, en la misma línea del punto anterior, efectivamente no es que no vayamos a cambiar nuestros posicionamientos, es que en Izquierda Unidad tenemos un programa municipal de gobierno, nos presentamos con ese compromiso a las elecciones municipales, tenemos una política a seguir y yo lo que traigo aquí y traslado son los acuerdos y la política que Izquierda Unidad se comprometió a llevar en este ayuntamiento cuando nos presentamos a las elecciones. Yo entiendo que no se comparta, como yo no comparto otras propuestas y otras intervenciones que se hacen aquí, yo lo entiendo, pero yo pido que si no se entiende o no se comparte, pues ya está, pero que no se menosprecie las intervenciones y la ideología política que yo represento aquí y los compromisos que yo estoy en la obligación de trasladar en este pleno porque me debo a la política que aprobamos en Izquierda Unidad y con la que nos comprometimos en las elecciones municipales del 2015. Y en ese sentido, pues lo mismo con el reconocimiento extrajudicial de crédito, no estamos de acuerdo con ese procedimiento. Como ya lo he dicho en muchas intervenciones en este pleno, no voy a gastar más tiempo en esa intervención, sino que no estamos de acuerdo con el procedimiento y por lo tanto el voto es en contra. Nada más. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? La propuesta es una rectificación que venía en la propuesta de modificación de crédito extraordinario. y donde dice partida que se incrementa reposición de instalaciones de aire acondicionado en Teatro Cervantes, debe decir reposición de instalaciones de aire acondicionado en Teatro Cervantes. Es un cambio de denominación y de partida. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Sexto dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Hacienda y Patrimonio sobre aprobación de la proposición de la Concejalía Delegada de Turismo y de rectificación de errores del acuerdo del pleno de reconocimiento extrajudicial de crédito 1.17. Sí, es una rectificación que igualmente acompáñame en este pleno del expediente donde dice reconocimiento extrajudicial de crédito 1.2007 de gastos correspondientes al ejercicio anterior por importe de 112.819,19. debe decir reconocimiento extrajudicial de crédito 1.2007 de gastos correspondientes al ejercicio anterior por misma cantidad, pero ordenar el reconocimiento de la obligación de ordenanza de pago y realización de pago mediante operaciones por importe de 3.124,30 en la imputación presupuestaria correcta, que es la que aparece ahora, a 3.43.310.6.064.000, terminada Plan de Captación de Empresas y Emprendedores. Era un cambio de denominación. ¿Se aprueba? Siete dictámenes de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Acción de Patrimonios sobre aprobación de la cesión de uso y disponibilidad de locales ocupados por la estación de autobuses y otras dependencias municipales en la avenida María Auxiliadora a favor de la Diputación Provincial de Jaén. Sí, es una propuesta a solicitud que plantea la Diputación Provincial de Jaén para llevar a cabo una obra en ese espacio y el intervento final es propietario de un local situado en la planta baja del edificio, en la avenida María Auxiliadora. La base jurídica, el actual inventario número 90 es un bien municipal, de bienes de derechos, del año 2015, con un número inventario 108. También el intervento final ya ha sido parte del local de distintos colectivos de la ciudad. El local está cedido actualmente a la tendencia infantil temprana, que se dedica con el número uno del plano, realizado por el arquitecto municipal en su día, don José Bravo Sánchez. Los bienes objetivos que se autorizan vienen también en la propuesta y el plazo que se fija del convenio que así solicita también la Diputación es de 30 años. Por todo ello, es aprobar la cesión de uso, no de titularidad, sino de cesión de uso y disponibilidad del local número uno del plano realizado por el arquitecto en su día 2012, autorizar la obra de adaptación del local según el proyecto presente en el expediente y se utiliza el alcalde la firma de cuantos documentos sean necesarios. ¿Intervenciones? Se aprueba. Ocho dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Hacienda y Patrimonio sobre rectificación de errores del acuerdo del pleno del 24 del 2 del 17 de reconocimiento extrajudicial de crédito 1-17-2017 de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Efectivamente, igualmente, es corregir la imputación presupuestaria de la partida que venía del PFEA por la partida en vez de ser el 4-10-17. Eliminada PFEA cuesta en materia de 2006 por un importe de 108.000. Venía 16 en vez de ser el 17. ¿Intervenciones? Se aprueba. Nueve, moción del Grupo Municipal del Partido Popular de construcción de una planta depuradora de aguas residuales en la estación Linares-Baeza. Señor Isaac, tiene la palabra. El Grupo Municipal Popular trae a consideración de todos los distintos grupos municipales una moción que viene a solicitar la construcción de una depuradora para la estación de local menor, para la estación de Linares-Baeza. Es público, notorio, es conocido por todos los linarenses, que ya la ciudad de Linares disfruta de una estación depuradora de aguas residuales desde el año 2001 y que no es menos cierto que hace poco se aprobó la ampliación de estas instalaciones que a veces se han quedado sustancialmente pequeñas y que todo parece prever que se acometerán las obras en este próximo año, en el año 2018. Para que en el acta quede reflejada la literalidad de la moción, me van a permitir ustedes que se la lean lo más rápido que pueda y después entraremos en debate de todas las vicisitudes y el tiempo en el que se viene dilatando esta construcción que es de obligado cumplimiento, como todos ustedes conocen, por todas las leyes, tanto regionales, nacionales como internacionales. Se la voy a pasar a leer. La ciudad de Linares dispone de un sistema de depuración de aguas residuales desde enero del 2001, fecha en la que se puso en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales que recoge todas las aguas de la ciudad, excepto la de la estación de Linares-Baeza. Recientemente se ha anunciado la ampliación de estas instalaciones para adaptarse a las necesidades de la ciudad. Pero el proyecto para la creación de una estación depuradora, a partir de ahora EDAR, en la estación de Linares-Baeza, sigue esperando. En el año 2010, el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba la ley 9-2010, de 30 de junio, de aguas de Andalucía, una norma fundamental para regular este importante recurso natural y para establecer los distintos compromisos potenciales que en dicha materia tiene la comunidad autónoma. Y que, en consecuencia, deben ser cumplidos para dar garantías a los ciudadanos de la gestión del recurso hídrico. Además, dicha norma andaluza abundó en la regulación y estableció la imposición de una figura tributaria que venía a cargar más la factura del agua. Nos estamos refiriendo al ya conocido cano de agua de mejora para la financiación de las obras de estaciones depuradoras de aguas residuales declaradas obras de interés para toda la comunidad autónoma. Es decir, el Ejecutivo andaluz, en manos del Partido Socialista, había sido incapaz de ir cumpliendo con los objetivos que le obliga la normativa europea sobre este tipo de infraestructura y pretendía que éstas fuesen financiadas por los usuarios, es decir, por los ciudadanos. Para ello estableció en dicha ley un canon que todos los andaluces estamos abonando cada vez que abrimos el grifo de nuestra vivienda. Además, lejos de asumir, la Junta la gestión y recaudación del mismo lo deriva para que sean los propios ayuntamientos los que incluyan dicho canon en las facturas que emiten por la prestación de este servicio. Lamentablemente, la recaudación que desde 2011 se ha realizado de dicho canon, que ha supuesto ingresos muy cuantiosos para la Administración autonómica, no se ha materializado en la realización de esta obra de estaciones depuradoras, como es el caso de la estación depuradora de aguas residuales de la estación de Linares Baeza. A comienzos del 2015, el proyecto estaba pendiente de informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para posteriormente licitar el proyecto. El retraso es evidente, ya que la redacción se hizo hace aproximadamente cuatro años por parte de la Consejería de Medio Ambiente y según declaraciones del propio delegado, el señor Millán, en aquella ocasión había recibido una inversión de en torno a dos millones de euros del ente andaluz. El proceso expropiatorio está efectuado y la recalificación de los terrenos también. La resolución del proyecto fue publicada en el BOJA del 22 de abril del 2014 y afirma que el objeto del mismo realiza las actuaciones necesarias para conducir las aguas residuales de la población de Linares Baeza desde los diferentes puntos de vertido hasta la estación depuradora proyectada en la antigua bravera de azucareras reunida de Jaén. Desde el Partido Popular de Linares consideramos fundamental la construcción y puesta en marcha de estas instalaciones, no solo para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el medioambiente, sino también para adaptarse a la normativa europea vigente vinculada al desarrollo de proyectos encaminados a velar por el tratamiento adecuado de las aguas residuales. La estación depuradora de aguas residuales de la estación de Linares Baeza es ya una infraestructura urgente. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Grupo Popular solicita al resto de las fuerzas políticas del Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Que por parte del Ayuntamiento de Linares se agilicen los trámites necesarios para reiterar y aquí incido reiterar porque tenemos conocimiento que el Ayuntamiento ya lo ha hecho en alguna que otra ocasión. En esta ocasión solicitamos el posible que esta reiteración se produzca por unanimidad de una vez por todas a la Junta de Andalucía. Por eso decimos necesarios para reiterar y reclamar la construcción y puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales de la estación de Linares Baeza. En el segundo punto de acuerdo, instar a la Junta de Andalucía para que agilice con urgencia todos los trámites y proyectos de actuación necesarios para la instalación de la depuradora de la estación de Linares Baeza. Y como tercer punto, dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía, así como a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Andaluza. Esta es la moción que le presentamos, es público y notorio la necesidad de esta infraestructura. Se están incumpliendo todas las leyes, todas las normativas, se ha recaudado el dinero, está hecha la expropiación, está determinado el lugar donde va ahí. Señorías, señoras y señores, ¿a qué estamos esperando? Pues estamos esperando a lo mejor que seamos capaces de propiciar aquí acuerdos contundentes para que la Junta de Andalucía deje ya de reírse de una vez por todas de la ciudad de Linares y de los ciudadanos de la estación de Linares Baeza. Muchas gracias. La opción que nos trae hoy el Partido Popular desde el grupo de CILUS pues no cabe ninguna postura más que no sea la de apoyarlo puesto que estamos hablando como en otras ocasiones de un compromiso adquirido por la administración competente que no se ve ejecutado en tiempo y forma como así desearíamos para el bienestar de esos vecinos de la estación Linares Baeza y no solo de ellos sino también cuando estamos hablando de una cuestión medioambiental y que está infringiendo pues bueno la normativa vigente estamos hablando del bienestar de todas las personas. Además lo que no tiene ningún sentido es que habiéndose realizado trámites digamos que en opinión de este concejal pueden ser los más dificultosos como las expropiaciones o el visto bueno de la Confederación Hidrográfica pues ningún sentido tiene que incluso habiéndose recaudado canon para la prestación de este servicio no se esté efectuando. Por todo lo cual y sin ningún ambaje vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Señor Vaz por Ciudadanos tiene la palabra. Muchas gracias señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Bien, por parte de Ciudadanos creo que tampoco cabe mucho más debate. Nuestra posición es favorable a la moción porque pensamos que no es lógico que un núcleo poblacional de aproximadamente 1.500 personas esté sin una depuradora de agua. Esto además hace que se dañe en el medio ambiente de la zona y además si volvemos a otra vez a lo mismo es decir es otro compromiso adquirido por parte de la Junta de Andalucía que no llega y parece que si no estás con el martillo pilón todos los días pidiéndolo esto no va a llegar. Con lo cual ya digo que esto no tiene tampoco ha salido el micro esto no tiene mucho más más debate que el que tiene y ya digo que nuestra posición es favorable a la moción del PP. Solamente para manifestar nuestro voto favorable a la moción en la línea de las intervenciones anteriores de los portavoces de SILU y de Ciudadanos por la necesidad que por el medio ambiente por razones medioambientales y también porque es un compromiso adquirido que debe de cumplirse y estaría bueno que ya el 2018 fuera el año en que empezaran a cumplirse los compromisos de la Junta y del Gobierno central con esta ciudad. Señor Gómez tiene la palabra. Gracias señor alcalde. Buenos días señor concejal y público. Nuestro grupo va a votar a favor de esta propuesta porque tanto el primer punto como el segundo punto representa el Partido Popular por lo que estamos haciendo desde el año 2014. Si me gustaría a los concejales y concejadas pues brevemente contarles lo que estamos lo que es desde mi departamento desde el departamento del Ayuntamiento de Ordenación del Territorial se está haciendo. Concretamente el 10 de abril de 2014 la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén realizó la información pública para la obra del proyecto de educación de vertigo de la edad carinara para esa con la que se iniciaban los trámites para las expropiaciones forzosas ocupaciones y afecciones para realizar las actuaciones necesarias para conducir las aguas residuales de dicha población desde los diferentes puntos de vertido hasta la edad. El 30 de marzo del 2015 la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén nos remitía al Ayuntamiento el informe de valoración de repercusiones ambientales de la actuación denominado proyecto de agrupación de vertidos de la edad y de la estación de Linares de Baeza por ser el Ayuntamiento de Linares al que le correspondía realizar el instrumento de prevención y control ambiental y de este modo realizar la calificación ambiental. El 17 de abril del 2015 el Ayuntamiento de Linares realiza informe técnico favorable por parte del técnico de Medio Ambiente con vistas a la calificación ambiental. El 29 de mayo el Ayuntamiento de Linares realiza informe también favorable del técnico de actividades y medio ambiente. El 5 de junio de 2015 a la vista de los informes emitidos el Ayuntamiento de Linares inicia la correspondiente tramitación de la calificación ambiental. El 9 de junio de 2015 el Ayuntamiento de Linares somete a información pública por plazo de 20 días mediante exposición en el tablón de dictos del Ayuntamiento en los periódicos y en los boletines oficiales así como la notificación personal a los colindantes que se está realizando dicho expediente de la tramitación de la calificación ambiental instando a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la calificación ambiental previa a su aprobación definitiva así como al Ministerio de Hacienda y Administración Pública y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivirio. El 30 de julio de 2015 el Ayuntamiento de Linares requiere al promotor es decir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la subsanación de deficiencias según los informes de calificación ambiental realizados por nuestros técnicos. El 6 de julio de 2015 se publica en el Boletín Oficial del Estado el nombre de los colindantes no localizados. El 17 y el 22 de julio de 2015 la empresa Azucarera Reunidas de Jaén realiza alegaciones al proyecto por incluir la edad dentro de sus terrenos de las que se le da traslado a las diferentes Administraciones implicadas en el proyecto contestándose dichas alegaciones en sentido negativo. El 3 de septiembre de 2015 se recibe información de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitando el cumplimiento de solicitud y documentación que se remite a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como promotor de la obra. En noviembre del 2015 los técnicos redactores del proyecto presentan respuestas a unas nuevas alegaciones de Azucarera Reunidas de Jaén. El 22 de enero de 2016 se vuelven a contestar estas alegaciones de Azucarera Reunidas de Jaén por parte del Ayuntamiento de nuevo en sentido desfavorable. El 16 de febrero de 2016 la empresa Azucarera Reunidas de Jaén renuncia formalmente y sin esperar a que expire el plazo concedido por la ley a presentar nuevas alegaciones o documentación relativa alguna con el proyecto de la EDAR de la Estación de Linares Baeza. En 1 de marzo de 2016 el Ayuntamiento de Linares por segunda vez requiere de nuevo al promotor es decir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la subsanación de deficiencia según los informes de calificación ambiental realizados por nuestros técnicos. El 17 de marzo de 2016 se emite informe por parte del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Linares que a su vez se remite a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y por último el 6 de junio de 2016 el Ayuntamiento de Linares por tercera vez requiere de nuevo al promotor la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la subsanación de las deficiencias según los informes de calificación ambiental realizados por nuestros técnicos. Es decir vamos a seguir insistiendo a la Consejería que es la promotora de este proyecto y por supuesto pues vamos a apoyar esta moción porque en realidad pues es lo que venimos haciendo desde el año 2014. Muchas gracias. Gracias a los municipales por agradecer también la buena cronología que nos ha hecho el señor Gómez Mena sobre las vicisitudes por las que ha pasado este proyecto ya teníamos conocimiento de ellas pero creo que puede ser importante no solo para esta ciudad sino para que los ciudadanos de la estación de Linares-Baeza se sientan escuchados porque es público y notorio también el alto grado de contaminación no solo del río sino también algunas veces del aire y el olor es insoportable y es bueno que ya vayamos adecuando y mejorando esta entidad local menor porque sin duda podría ser un faro importante de industria o de reindustrialización para esta ciudad puesto que allí hay terrenos de esta categoría pues nada agradecer a todos los grupos municipales su apoyo y a ver si es posible que el señor alcalde o a quien proceda de la mano de todos los grupos municipales de todos los grupos políticos pues seamos capaces de decir que se ha vuelto a aprobar por unanimidad y que la necesidad es imperiosa y que se empieza a construir una vez por toda esa depuradora que tanto necesita no solo la entidad local menor sino también la ciudad de Linares y lo más importante el medio ambiente y la salud de nuestro río y nuestra agua muchas gracias punto número 10 moción del grupo municipal del partido popular de rehabilitación y adecuación de la casa palacio de Zambrana como palacio de la cultura de Linares señor Esa tiene la palabra gracias de nuevo señor alcalde bueno en esta ocasión traemos otra otra moción con un carácter totalmente distinto nos estamos refiriendo a uno de los edificios patrimonio patrimonio de todos los andaluces y además patrimonio andaluz así lo fue declarado en el 1996 concretamente me estoy refiriendo al palacio de Zambrana y proponemos que se empiece sabemos somos conscientes de la realidad actual y nosotros lo que solicitamos en esta moción es que empiecen a hacerse los estudios previos para su posible rehabilitación y es verdad que lo hacemos desde la responsabilidad porque ya sabemos que en torno al casco antiguo al casco histórico de nuestra ciudad y sobre todo lo que antiguamente fue el castillo de Linares hay 10 edificios singulares que ya todos están prácticamente todos están rehabilitados todos los conocemos el pósito el colegio la presentación el colegio la esclava el palacio de los Orozco donde está actualmente el museo de Andrés Segovia la casa de la juventud se me olvidarán algunos bueno en definitiva nos queda pendiente esta asignatura que es el palacio de Zambrana de una belleza incuestionable y de una categoría arquitectónica impresionante ¿no? así lo reconocen todos los los catálogos de patrimonio local provincial y andaluz y por eso le pedimos que aprueben esta moción para que se empiecen hacer los estudios previos que nos lleven a la consecución de que se empiece a rehabilitar este palacio de singular belleza y de importancia histórica para que sea posiblemente la sede le hemos puesto al ser un palacio el palacio de la cultura de Linares en el que podrían arroparse o implementarse dentro pues todas las disciplinas artísticas culturales de esta ciudad que como todos los concejales conocemos pues son numerosas cuantiosas y de gran calidad como en la anterior doy lectura a la moción para que conste en la sesión en el libro de acta y después le explicaremos que es lo que queremos que se produzca dentro del palacio dice así rehabilitación y adecuación de la casa palacio de Zambrana como palacio de la cultura de Linares la casa palacio de Zambrana situada en la calle Zambrana número 51 de Linares es un edificio de estilo hemos puesto manierista también tiene algo de renacentista verdad construido en la primera mitad del siglo XVII también segunda mitad del siglo XVI el 19 de agosto de 1996 la dirección general de bienes culturales resuelve inscribir este inmueble con carácter genérico en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz en 2000 2001 la escuela taller realizó una primera actuación para su restauración reforzando su estructura renovando los suelos y las estructuras de madera de la cubierta y compartimentando diversos habitáculos muchas han sido las posibles utilidades que se han barajado para estas instalaciones entre ellas para belgar el conservatorio de música mientras que otros colectivos hablaban de la necesidad de ubicar allí el archivo histórico municipal o el centro de estudios linarense en el año 2006 se anunció la adecuación para que albergara un enclave museístico en el que mostrar a los visitantes la vida y obra de personajes linarense en el año 2009 el ayuntamiento estudió la posibilidad de trasladar allí una de las concejalías sin embargo desde que se hicieran estos anuncios ninguno o muy pocos movimientos se dieron al respecto en octubre de 2010 el ayuntamiento de linares aprobó en pleno ordinario la remodelación del inmueble para establecer en las oficinas de linacua u otras dependencias municipales por lo que hace unos años hubo una declaración de intenciones para recuperar este espacio y dotarlo de uso pero estas instalaciones continúan a la espera de su rehabilitación integral de momento el palacio de Zambrana continúa cerrado deteriorándose de forma importante significativa lo que ha desembocado en una dejadez total desde que se actuara a través de la escuela taller en mejorar algunos aspectos del palacio señorial este imponente edificio de linares solo estuvo protegido por una valla que más tarde fue retirada dejando estas instalaciones totalmente desprotegidas el partido popular de linares apuesta por la rehabilitación de la casa palacio de Zambrana porque estamos convencidos de que hay que recuperar estas instalaciones de un alto valor patrimonial y darles un uso cultural acorde con la categoría del inmueble ya en la legislatura 95-99 se ultimó el proyecto para el uso del palacio señorial como integrante del conservatorio superior de música Andrés Segovia si éste llegaba a adquirir esa catalogación iniciativa que se presentó a la Junta de Andalucía y por la que se establecía la cesión de las instalaciones para avergar la parte administrativa aprobándose con carácter de urgencia con posterioridad el grupo parlamentario popular Andalucía presentó una propuesta para acometer la segunda fase del conservatorio con la construcción de dicho palacio en dicho palacio esto está mal en dicho palacio de un auditorio para que los alumnos pudieran formarse y hacer uso de éste como espacio escénico ya que los alumnos del conservatorio para hacer sus prácticas deberían solicitar las instalaciones de el Pósito siguiendo la línea de consideraciones interesante rehabilitar estas instalaciones para que en el futuro se albergue un palacio de la cultura de Linares que sea referencia y punto de encuentro de la actividad cultural de la ciudad Linares tiene un patrimonio artístico muy rico y sin duda necesita de un espacio escénico centralizado para dar cobertura a todas las artes y que esté dotado de estancias adecuadas para poder realizar encuentros exposiciones actuaciones e incluso albergar la pinacoteca municipal por todo ello desde el grupo municipal popular le solicitamos la aprobación de los siguientes acuerdos que le proponemos el primero instar a la Junta de Andalucía a la rehabilitación y adecuación de la casa palacio de Zambrana para recuperar estas instalaciones con alto valor patrimonial e inscrita en el catálogo general de patrimonio histórico andaluz segundo instar al gobierno centrar en el marco de sus competencias a sufragar parte de la rehabilitación del palacio a través de la solicitud del 1,5 cultural del ministerio de fomento y tercero instar al resto de administraciones a participar en el marco de sus competencias a la financiación y desarrollo de la rehabilitación y adecuación de la casa palacio del Zambrana en Linares en Boche me gustaría hacer un cuarto acuerdo y es que se diera traslado de los acuerdos que aquí se asumieran a las distintas administraciones así como a los distintos portavoces de las comisiones competentes en las distintas cámaras de debate de tanto de carácter provincial como autonómico como nacional muchas gracias intervenciones señor Torjillo por Ciudadanos tiene la palabra gracias señor Alcárdez buenos días nosotros no podemos votar en contra de esta moción pues porque no estamos en contra de que se rehabiliten edificios y menos aún si son singulares tristemente la lista de edificios pendientes de rehabilitar en la ciudad de Linares es grande grande lo que tampoco nos gusta y por eso tampoco podemos votar a favor es que se rehabiliten por rehabilitar porque hacer la obra y rehabilitar un edificio es fácil buscarle una utilidad en el tiempo que haga que esa inversión de impuestos sea rentable socialmente es más complicado cuando en Linares hemos tenido claro y este ayuntamiento ha tenido claro las inversiones y las rehabilitaciones se han hecho y el funcionamiento es magnífico cuando no se tienen tan claras porque es el tema de moda de cada legislatura este edificio es el tema de moda de cada legislatura cada legislatura se propone una nueva utilidad muy dispare a lo mejor que no tenemos las ideas claras o no se ha debatido lo suficiente en la concejalía en la concejalía de cultura hemos iniciado un nuevo sistema de trabajo para hacer una programación anual completa de actividades culturales donde todo el mundo pueda aportar su eno de arena y finalmente cogerla con tiempo y con planificación para rentabilizar el dinero que hay y yo creo que es una buena filosofía de trabajo igual se podía hacer con esto este tema podía quedar encima de la mesa se podía estudiar en la comisión de cultura si realmente lo que necesitamos es un palacio de la cultura si estamos todos de acuerdo nos podríamos a trabajar que es complicado como se ha visto con el tema de la depuradora porque hay que poner de acuerdo a mucha gente pero si estamos todos de acuerdo y es firme se llegaría a conseguir en un tiempo razonable y entonces no creemos que sea apropiado darle la utilidad de moda de esta legislatura que es que ahora es el palacio de la cultura deberíamos de hablar lo más mejor y estás convencido todo el mundo sabemos que en España se han hecho aeropuertos que no tienen aviones se ha gastado mucho dinero y se haría con buena intención pero luego el resultado era el que es aquí tenemos recién rehabilitada magníficamente rehabilitada la casa de la juventud y la tenemos cerrada si la dependencia de cultura las pasamos ahí dejamos otras libres que están pendientes también de rehabilitar entonces yo creo que este tema deberíamos de verlo con más tranquilidad llegar a un acuerdo general y si eso es lo que hace falta pues ponernos todos a trabajar en esa línea para que salga con el futuro así que si no se retira para que se estudie bien por eso no vamos a abstener Buenos días señoras y señores concejales la verdad es que yo me sumaría a la intervención del señor Trujillo porque primero ¿quién va a votar que no? ¿quién se va a poner en contra de rehabilitar o de adecuar un edificio como el Palacio de Zambrana? y en mi caso como responsable del área de cultura mucho menos me negaría a que el fin último si así todos lo decidimos sea ese a eso no me voy a negar en ningún momento esto topa con la realidad y la realidad de la financiación señora Isaac que esa es la dificultad de ese y de otros muchos edificios que están todavía sin rehabilitar en nuestra ciudad y que seguramente todos estaríamos encantados de poder hacerlo la realidad económica usted aquí habla de una serie de administraciones y hace alusión al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento aquí tengo yo una serie de puntos una serie de requisitos que son los que los que hay que cumplir para poder optar a ese 1,5% cultural y en este momento el Palacio de Zambrana ese edificio no cumple ninguno de ellos con lo cual este tipo de financiación se aleja con lo cual se los leo si quiere se los leo se los puedo leer se los leo en fin no existe la posibilidad de sufragar las intervenciones con el 1% cultural del Ministerio de Fomento ya que la orden FON 1932 barra 2014 de 30 de septiembre publicada en el BOE que es la que actualmente regula las bases de concesión del 1,5% cultural establece en su artículo 3.1 los siguientes requisitos el primero encontrarse declarado bien de interés cultural o haberse incoado el correspondiente expediente para su declaración y como bien dicen ustedes el Palacio de Zambrana sí que se encuentra inscrito de manera genérica en el catálogo general de patrimonio histórico andaluz pero en este caso bien de interés cultural no de no ser así podría hacerse si pudiera gozar de un nivel de protección equivalente según la normativa de la aplicación ley 14 barra 2007 de patrimonio histórico de Andalucía que se contempla la figura el bien de interés cultural como la máxima categoría de protección y hay de gozar de una especial protección y tutela o como última alternativa a todo lo anterior tal vez cabría la posibilidad de financiación por esa vía del 1,5% si se encontrara incluido dentro de un conjunto histórico y estar catalogado de manera especial en el planeamiento municipal la tipología de conjunto histórico como vi contemplada también en el artículo 26 punto 2 de la ley 14 barra 2007 de patrimonio histórico de Andalucía que en este momento no afecta a ningún bien de nuestra ciudad quiero decir esa posibilidad de financiación se aleja porque no cumple con estos requisitos ahora iniciar los trámites administrativos necesarios para que ese edificio yo no me voy a negar absolutamente a nada a iniciar todo incluso a lo que decía el señor Trujillo incluso a crear una mesa de trabajo en torno a este edificio y ponernos todos de acuerdo no me parece nada descabellado lo que usted plantea nada descabellado y entre todos decidir si a mí esa finalidad me parece adecuada si a todos nos parece que es lo más necesario en este momento estupendo encontrar la financiación para poderlo llevar a cabo como digo fácil no va a ser porque además las necesidades de ese edificio como todos ustedes saben son grandes así que yo como digo negarme no me voy a negar el segundo punto que usted que usted que entre los acuerdos el segundo punto al que usted hace ilusión alusión perdón es bastante complicado así que pero bueno la moción así planteada a que se rehabilite el edificio a que sea de un destinado a un fin cultural yo no me voy a negar vamos a apoyar la moción pero si es verdad que en cuanto al objetivo que se pretende para el acceso de la cultura de Linares pues bueno creo que sería bueno que lo que lo habláramos en las distintas comisiones no sé corríjame señor Joaquín Gómez Mena si tenemos un bien de interés cultural el torreón es bien de interés cultural es BIC es que ya no 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 es BIC no es BIC no es BIC ni los CRO pensaba que tenía un grado de protección distinta si habría posibilidad de que el palacio de Zambrana lo pudiéramos servir instáramos el expediente y pudiéramos solicitar la ayuda al ministerio no obstante yo sí creo que deberíamos apoyar la moción en cuanto a instar a los organismos públicos competentes para que se rehabilite el palacio y luego ya le demos el contenido que entre todos pues decíamos muchas gracias hemos mostrado sensibilidad y predisposición a que se empiece a recorrer este camino que conlleve en un periodo razonable medio largo a que se vaya reivindicando las intervenciones que este bien patrimonial cultural de Linares se empiece a rehabilitar sobre todo para que no siga deteriorándose para que no siga deteriorándose aquello en lo que no se invierte en lo que no está habitado pues se va destruyendo progresivamente y puesto que estamos todos de acuerdo parece ser en que se empiecen a recorrer los preliminares que sabemos que son farragosos que son lentos que son tediosos ¿verdad? pues como estamos todos convencidos este puede ser un buen momento para que por unanimidad de este pleno empecemos a plantear a las distintas administraciones la posibilidad de o sea que ya entre como por así decirlo en un catálogo de posibles edificios que puedan experimentar en un futuro ojalá que cuanto más próximo mejor una posible rehabilitación en cuanto al contenido bueno pues no hay ningún problema en estudiar esto nosotros proponíamos como un palacio de la cultura porque es verdad que nuestra cultura es poderosa Linares es una ciudad culturalmente muy potente y sería bueno que como un faro turístico como un recurso turístico patrimonial incluso para revitalizar un poco más el casco histórico que este edificio se rehabilitara y luego vamos a ver también incluso en otras ocasiones se ha hablado de que fuera el museo de las hermandades y cofradías da igual lo importante es que no se nos siga destruyendo que no se siga deteriorando que seamos capaces de ir ya de alguna manera trabajando por y para él que formemos parte de la secuencia que fija y determina los edificios en la provincia de Jaén en la comunidad autónoma y el perdón para que esté ahí que si está contamos y si no estamos pues no contamos luego sería importante yo le rogaría que con las correcciones que el señor secretario estime conveniente si quitamos lo del contenido como palacio de la cultura pues aquí este grupo no tiene ningún problema porque si no queremos que sea para la cultura que sea para el culturón o para lo que digamos pues nosotros encantados lo que queremos es que no se siga deteriorando que no haya que gastar más y de forma más importante en el futuro que se empiece ya a hablar del INARE y del patrimonio del INARE en el Parlamento de Andalucía yo cuando era diputada autonómica en todas las comisiones de cultura y de patrimonio llevaba distintas iniciativas de la ciudad de Linares porque es bueno que en todas las cámaras la nacional la regional y la provincial pues salve de nuestro precioso rico e imponente patrimonio y el contenido pues si luego decidimos que no sea para la casa de la cultura no pasa nada pero al menos habremos dado los pasos adecuados convenientes por unanimidad parece ser para que este edificio ya empiece a ser estudiado y las administraciones pongan la lupa sobre él luego no tenemos ningún inconveniente en quitar para posible palacio de la cultura pero sí que mantenemos todo el resto como los acuerdos en ningún momento explican que sea para la casa de la cultura o sea que se inste a las administraciones para empezar a estudiar la rehabilitación de este palacio si no hay ningún problema y el señor secretario no pone ninguna objeción pues nosotros no estamos de acuerdo pues si los miembros de la corporación no tienen inconveniente que así se haga pero me gustaría apuntar una cosilla es que ya que no se ha dicho arreglar el palacio de Zambrana vale un millón y medio de euros en un básico así aproximado salen unos un millón trescientos cuatrocientos mil euros porque es mucha la gana que tenemos de meterle mano a ese palacio dudo mucho yo que la Junta de Andalucía nos dé un euro mientras se esté rehabilitando el Ayuntamiento de Linares es que hay que tenerlo todo en cuenta y seguro que no estaríamos pidiendo ahora mismo esto para palacio de cultura si hubiéramos permitido que en su momento se integrara en el conservatorio para despacho yo le invito a que vean ustedes el proyecto aquel que se presentó claro hace ocho o diez años donde había despachos de treinta cuarenta metros y se dijo que no porque entre otras cosas si el conservatorio tiene que hacer un auditorio hay un patio muy hermoso para hacer esa instalación pero no alterar porque además la dimensión la proporción del palacio de Zambrana que aunque es un bien cultural nuestro y es tampoco es la granja de San Jerónimo quiero decir que no es una maravilla ni la octava ni la novena pero para nosotros es una maravilla porque está nuestra ciudad y queremos rehabilitarlo y es así pero lo que tenemos que buscar es el millón y medio de euros que falta ahí y ese no nos lo va a dar nadie ahora mismo es lo único que les digo ahora sí podemos ponernos de acuerdo a ver si cuando se consiga recuperar eso de hecho les puedo asegurar que los miembros de la escuela-taller se les ha pedido si dentro de sus actividades de sus cursos de su formación se podía volcar allí pues todo lo que es el periodo la parte práctica de esa formación de esa cualificación profesional tampoco no es compatible de hecho hay alguna obra que modificar de las hechas anteriormente no se puede hacer con la escuela-taller por razones obvias que si quiere yo se las explico o incluso Antonio Moreno el responsable usted pregúntele y verá como le dice cuáles son los problemas de esas escuelas-taller que al fin y al cabo es un curso de albañilería es lo que ha quedado las escuelas-taller cursos de albañilería como el que hiciera cualquiera y además en mucha menor proporción por lo tanto pongamos los pies sobre el suelo pongamos la cabeza sobre los hombros vamos a ponernos de acuerdo qué finalidad o qué uso se le da a eso y lo que sí le digo es que yo me alegro muchísimo de que echáramos para atrás aquello porque ahora mismo no tendríamos bueno tampoco lo hubieran acometido la obra ya no hubieran acometido esa obra siquiera y estaría cedido si sea vamos cedido habría que recuperarlo para eso porque yo le invito a que vean ustedes aquel proyecto y verán como aquello no tenía por dónde cogerlo se lo puedo asegurar si es que me parece correcto que se den los pasos que se tengan que dar pero lo que necesitamos es un millón y medio de euros con esa finalidad porque probablemente si hubiéramos podido encajarlo en otros fondos los fondos del DUSI por ejemplo pues a lo mejor lo hubiéramos empleado pero no se pueden utilizar para eso no están dentro de los ejes ni de los parámetros que se puede hacer entonces por lo tanto les digo que que se pongan de acuerdo para la finalidad del uso que se solicite la condición BIC no está de más eso llevará su tiempo pero lo que tenemos que buscar es un millón y medio de euros donde sea para esto ese es el verdadero nuestro verdadero problema es ese si tenemos un millón y medio de euros todo sobra aquí ya todas las conversaciones sobran nos tendríamos que poner de acuerdo para que lo dedicamos y por supuesto que está pensado también ir allí a la pinacoteca pero que también está muy bien en el hospital de los marqueses en el claustro después está determinada obra o sea que el uso ya se ve pero lo que tenemos que conseguir es millón y medio de euros era lo único que pretendía aclarar si es que si les parece la votamos por unanimidad por unanimidad señores de ciudadanos les parece es correcto yo creo unanimidad muchas gracias punto número 11 ruegos y preguntas hay un asunto fuera del orden del día lo vieron en comisión pero cuando se cerró el orden del día no se pudo vamos no se incorporó porque no va bueno es la innovación número 10 del plan general de nación urbana que no puede no debe demorarse más que es correspondiente a la limitación del sistema general supramunicipal del suelo no urbanizable de tratamiento de residuos complejos de residuos sólidos es darle su sanación y consistiría aprobar provisionalmente la adenda al estudio que ha sido requerida por los diversos administraciones implicadas que subsanarán una documentación y aprobar nuevo provisionalmente ya con esa adenda y dar a darlo ya curso a la administración autonómica porque la apruebe definitivamente era un trámite que va a complicar ¿Qué les parece la urgencia? Bien ¿Se aprueba? ¿Toda la modificación? Vale ¿Costa informe mío favorable a la modificación? Sí ¿Qué consta informe mío favorable a la modificación que era esto? Pues ya está Todos unánimemente como el secretario dice que lo tiene informado y tienen ustedes conocimiento no hay ningún problema pues se aprueba por tanto Once ruego hay preguntas Señor Trujillo Gracias señor Cárdenas Quería hacerle una pregunta El curso pasado se nos vendió a un volcratillo que este principio de curso la escuela oficial de idiomas y el Instituto Santa en Gracias estaría ubicado en la nueva dependencia de la antigua escuela de peritos Está terminando el primer trimestre de este curso y no están pero por allí no se ven ni albañiles entonces lo que nos gustaría saber es para cuándo esa promesa que se hizo tan formalmente el curso pasado Pues formularemos la pregunta a quien estableció el plazo para que nos lo aclare nos lo explique y yo les daré respuesta si quiere directamente a usted o a su grupo o bien en el pleno siguiente se levanta la sesión si no tiene usted nada más la sesión la sesión es no